Hola, ¿Cómo estáis? Espero que se encuentre bien y que disfruten del vídeo. También les agradezco el apoyo que le están dando al canal. Y les recuerdo a los que son nuevos que si les gusta este contenido, me apoyen dejando su suscripción y un like, para más fixas y... Y sin más que informarles, iniciemos. Pero antes de empezar les quiero mandar un saludo a las siguientes personas. A Zabrigame. Terro Samurai. Kevin Gasga. Nicolás Sacco. Ranulfo Sanguina. Albeiro Ramírez. Y por último, Matías Tempest. Ya saben, si también quieren un saludo, solamente pídanlo y yo con gusto se los mando, y sin más que decir comencemos con esto. Vella el monarca de las sombras, capítulo 14, rescate. A la mañana siguiente todos despertaron y se pusieron a hacer sus oficios, pero había un lugar en el cual había un ser gritando como loco. Vete. ¿Qué hace ese tomate aquí? Grito enojado queriendo ir y a Alan azarse en contra de Bell, pero Tione lo tenía sujetado. Tione. Callate perro pulgoso y haz caso a lo que te dijo el capitán dijo molesta. Bell. Con una gota en la frente creo que no le agrado. Lefilla. No le caen bien los novatos, jaja no sabe de lo que eres capaz dijo con confianza. Tione. Creo que es mejor que te alejes un poco para no generar más controversia sugirió con nervios por la escena que tenía su hermana. Bell. C claro, me voy a caminar un rato, lefilla sal me acompañas. Para aprovechar el tiempo y enseñarte a usar algún arma comentó, para que la elfa asptara y después sin más retirarse. En el camino se encontró con Lily y la invitó al entrenamiento esta a septo y fueron los tres juntos a entrenar. Al llegar a una zona alejada, Bell desendundo su espada un límite de la espada de Loki, dándole la segunda a lefilla. Bell. Bien, lefilla sal atacará al aire cien veces. Lefilla. Ah. Eso no es mucho. Bell. No, es necesario para que aprendas a atacar y tener precisión con la espada. Lefilla. Si tú lo dices dijo resignada por el trabajo, pero confiada ya que Bell le enseñaba. Bell. Y tú Lily, vamos a practicar, no te contengas con una posición defensiva. Lili hizo caso y se lanzó al ataque con su cuchillo, lo cual Bell bloqueó con facilidad. Así estuvieron alrededor de dos horas, en la cual entrenaron arduamente, era un entrenamiento básico pero esencial además de que Bell aprovechó para hacer su ques diaria. Bell. Bien, ya terminamos por hoy dijo viendo a ambas cansadas. Lefilla. N no pensé que fuera tan duro aprender esgrima dijo con dolor en los brazos, guardando la espada de Loki en una funda que le había dado Bell. Lili. Lili no puede moverse dijo con cansancio notable en su voz y recostada en el piso. Bell. Jeje lamento hacer que se esfuercen tanto, pero es para que mejoren y aprendan recacó con orgullo bueno, vamos al campamento, antes de que el primer grupo se vaya. Ambas. Ahí dijeron a la vez exhaustas. Tardaron unos pocos minutos en regresar y se encontraron con la mayoría de los miembros de la familia Loki desmontando sus campamentos. Al ver esto Lefilla se fue corriendo a hablar con Riberia, la cual se encontraba junto a Finn y Gareth. Lefilla. Riberia Sama, ya se va el primer grupo. Preguntó sorprendida. Finn. En efecto Lefilla, y si no estoy mal dijiste que querías ir con el segundo grupo, ¿verdad? Lefilla. Ay. Es para asegurar a los heridos y los que se están recuperando del veneno dijo la verdad con orgullo, a medias. Riberia. Confío en ti, Tiona también os acompañará. Lefilla barra Tiona. Entendido. Bell. Jeje, iré a avisarle a Estia que es hora de prepararnos dijo a Lily la cual asintió, ya que no quería moverse por el cansancio. Bell fue a la tienda de Estia, al entrar no la vio adentro por lo cual pensó que se había ido a otro lado, pero antes de hacerlo notó un papel al lado de un envase roto de perfume, al reconocerlo recogió rápidamente el papel y lo leyó. Nota. Hola novato, hemos secuestrado a tu diosa, ella estará bien, pero para recuperarla debes ir a la montaña que está al norte. Bell puso una mueca de preocupación y de molestia, y sin pensarlo mucho más, fue a la dirección indicada. Tardó menos de 5 minutos en llegar, había 20 aventureros mirando a Bell con soberbía, pues creían que lo tenía a su merced. Mort. Hola novato, veo que has venido comentó con gracia acertándose a Bell. Bell. ¿Dónde está Kami-sama? Preguntó más como una orden mientras activaba sed de sangre. Mort. Tsk murmuró mientras retrocedía por el miedo que le estaba generando Bell, veía una sombra enorme tan horcura como la noche sin estrellas en el maldición con ira, se puso un casco y se volvió invisible. Bell al ver esto se sorprendió, pero no hizo nada. Mort con ira tomó su espada listo para acabar con el aventurero novato que lo hacía enojar, pero grata fue su sorpresa al ver que lo esquivó como si nada. Mort. Tkuke, de debió ser suerte, de esta no te escaparás, pensó. Y atacó de nuevo, pero Bell simplemente lo esquivó. La acción se estuvo repitiendo una y otra vez, molestando cada vez más a Mort en el proceso. Mientras tanto con Lily. Esta iba caminando a recoger unas cosas suyas que estaban en la tienda en la que estaba. Al llegar a esta no vio a nadie, supuso que Bell se había llevado a este a algún lado del piso 18, esto provocó una pequeña pero tierna mueca de celo en Lily que iba a salir a buscarlos pero notó el fuerte olor del perfume que había comprado Estia, notó el envase roto en el piso junto a la nota, así que la tomó y leyó. Lily. Oh no, murmuró preocupada por su diosa y su compañero, más por la primera por alguna razón. Rápidamente salió corriendo lo más rápido que podía hacia la base central en la cual estaban los aventureros que estaban a cargo del grupo 2. En menos de un minuto llegó abruptamente, sorprendiendo a Lefilla y Tiona, las cuales se encontraban hablando con los miembros de la familia Takemikasuchi y Riyu. Lily. Lefilla-sama, Tiona-sama, tenemos un problema. Lefilla. ¿Qué ocurre Lily-san? Lily. Bell-sama y Estia-sama, están en problemas. Tiona. Eh. ¿Cómo? Sorprendida y seria, pues conoce la fuerza de Bell y sabe que no muchos pueden darle problemas a Bell. Lily. Parece que secuestraron a Estia-sama y Bell-sama fue en su rescate, esta en esta nota decía entregándosela. Lefilla. Bien, vamos a ayudar, ¿ustedes nos acompañan? Preguntó mientras se alistaba. Los antes mencionados. Ay. Tiona. Bien, démonos prisa. Ordenó para luego todos salieran corriendo en dirección del lugar mencionado. Mientras tanto con Estia. Estia. MMM, me van a liberar. Murmuró enojada, atada a un árbol. Aventurero 1. Suspira ella no se callara. Le preguntó a su compañero. Aventurero 2. No creo cansado de escuchar la voz de Estia. Aventurero 1. Mejor vamos a... Es interrumpido el sonido de espadas chocando algo está pasando, vamos a ver. Aventurero 2. Si, es mejor que estar aquí. Dicho esto, ambos aventureros se fueron del lugar, dejando a Estia sola amarrada a un árbol. Estia H.E.I., no me dejen aquí sola. Grito nerviosa, pero se asusta al escuchar el sonido de los arbustos moviendo CQ quien sea que este ahí al eje se mencionó con preocupación. Los arbustos se movieron más y desalió un almiraj, Estia al verlo se asustó. Estia. H.E.I. Hola pequeñito, N. No me hagas nada, ese sí. Dijo cerrando los ojos. Almiraj. Estia Sama, eso no hubiera ayudado en nada dijo en un suspiro el almiraj. Estia. ¿Eh? Dijo confundido. El almiraj restó un canto, para segundos después convertirse en Lili, lo cual sorprendió a Estia. Estia. ¿Cómo me encontraste? Lili. El perfume que compró era muy fuerte y puede encontrarla dijo sonriente liberando a Estia pero debemos darnos prisa, Bell Sama debe estar peleando con los aventureros que la secuestraron. Estia. Ese no es un problema para Bell Kun, ¿verdad? Dijo nerviosa. Lili. El problema no es lo que pueden hacer a Bell Dams, es lo que Bell Sama puede hacerle a ellos menciono con preocupación. Con Bell. Este seguía esquivando los ataques de Mort, el cual se encontraba cansado, mientras Bell se encontraba como nuevo. Mort. C. Cómo es que pudo esquivarme, ese se supone que es un novato, pensó molesto. En eso, Mort y Bell escuchan el sonido de espadas chocar, lo cual se les hizo raro, Voltearon y vieron a los aventureros que acompañaban a Mort luchando contra Lefilla, Tiona y la familia Takemikasuchi. Mort. Este estaba viendo a sus amigos pelear, por lo cual no espero el ataque de Mort, Bell cuando se dio cuanta iba a esquivar, pero todo el lugar se quedó de un segundo a otro en silencio. Todos sintieron una presión que ni un monstruo les había dado, buscaron el origen de esta presión y vieron que esta provenía de Estia. Esta tenía su Arcanum activado, su pelo tomó un color rosa, sus ganchos se soltaron en una hermosa caída de pluma, dejando ver a una hermosa divinidad. Todos al ver a Estia de esa manera, no lo pensaron dos veces y se arrodillaron antes la diosa. Estia caminó hasta estar enfrente de Bell, este la miró con sorpresa pues no esperaba ver a un dios con su Arcanum. Estia. Quiero que todos aquí os retires si no quieren sufrir la ira divina, ordenó con una voz seraya autoritaria, que erizó la piel de más de uno en el lugar. Todos menos Bell y sus amigos. H.I. Acataron de inmediato la orden de la divinidad. Estia. Desactivando su Arcanum Bell, ¿estás bien? Preguntó preocupada viendo de arriba a abajo al peli blanco, para saber si tenía alguna herida. Bell. Kakamisama saliendo del Shoken y me encuentro bien no se preocupe respondió regresando a su tono nervioso. En eso se acerca el grupo de Tiona y compañía. Tiona. Wow Estia-sama, no sabía que así se sentía el poder divino dijo con respecto, emoción y sorpresa. Mikoto. Lo mismo digo Estia-sama, fue un honor presenciar su Arcanum en acción. Lili. Estia-sama, siempre presumiendo comentó celosa pero me alegro de que todo se haya arreglado dijo tranquila. Tiona. De repente, un estruendo retumbó en el lugar, todo empezó a tambalearse. Bell. Esto no puede ser buena señal. Tiona. En este piso no debería pasar esto, a menos que ataquen la horda de monstruos, pero aún faltan unos meses para eso. Bell. Bell. Debemos advertir a los demás mira y escucha como el techo se empieza a resquebrajar rápido, Ouka Santelo encargo. Ouka. Ay. Respondió a la orden. Bell. Mirando como una mancha enorme se va acercando al cristal que simulaba el techo del piso 18 prepárene para lo peor, comenzó. Hasta aquí el cap de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo nuevo video, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!